...del Comahue, pero como él se describe, hoy es productor ganadero. Te escuchamos Miguel. Bueno, buenos días a todos. La verdad que es un placer poder estar en Guardiamitre porque realmente parte de mis raíces, parte de mi genoma está en Guardiamitre porque mi madre nació en Guardiamitre, mi padre nació en Amblás. En San Blas, y calculo que más o menos a la altura del Meridiano nací yo, y ahí eché raíces. Es decir que cuando me llamaron, me movilizaron en Guardiamitre antes con la zona del Meridiano V, la zona del monte, monte profundo, como me gusta decir a mí, tenía mucha vinculación. Ir al pueblo era camaguardia, entonces realmente no existía ni debilidad. Y me vinieron a la memoria una serie de familias y de nombres que de chicos conocí cuando pasábamos por los Moscovichos, por los Eban, por Macías, Ponce, Bernengo, el Hotel de Bernengo. Y una serie, los Leiro Díaz, Singoni, que por ahí anda, que andaba con su padre de Marcachifle, además de la familia Bianchi y Yolano que es de acá. Así que bueno, eso por un lado. Y por otro lado, cuando me dieron el título del título de los desafíos, me vinieron a la memoria también una charla que dimos en Viedma en el año 2014. Y también se hablaba de los desafíos de la ganadería. Y tengo que reconocer que cuando dijimos los desafíos de la ganadería, me dijeron que me agarró los pocos. Otra vez los desafíos. Y bueno, y de eso vamos a hablar. Pero quería anticipar, como dicen algunos autores en la primera página del libro, quiero alertar al desprevenido, al lector de tal y tal cosa. Bueno, yo también quiero alertar a esta audiencia tan calificada que hay acá, que lo que uno puede decir es fruto de la experiencia de trabajar en el campo como productor y de haber pasado por muchos de los roles que se dijeron. Y eso nos da cierta ventaja porque tenemos la posibilidad de analizar la situación desde distintos puntos de vista. Y creo que esto es importante, ¿no? Entonces, bueno, se me ocurría que vamos a hacer una especie de ayuda a memoria con lo que vamos a ver, ¿no? Dijimos la importancia de los pastizales, los desafíos, salida del circuito vicioso, dónde estamos. Bueno, como para que podamos finalizar después con una serie de preguntas, como han dicho la gente. La primera cuestión es que quería decir, bueno, ¿por qué es importante que estemos hablando de pastizales? ¿Por qué es importante que los conozcamos, que aprendamos y que cada vez sepamos más, especialmente no conocer lo que hay, sino cómo funciona armónicamente la naturaleza? Porque de ellos dependemos. Y dependemos de tal manera, porque en realidad en la Argentina, esta es la superficie del censo del 2018, si sumamos pastizales y bosques, que son la parte donde nosotros podemos explotar en nuestra ganadería, en nuestro caso con bovinos, es el 65% de la superficie. Y si vamos a Río Negro, esa superficie de pastizales y bosques es el 91%. Entonces, yo creo que le empecemos a dar importancia a este capital que tenemos más ahora con todo lo que se está hablando de la captura de carbono, la huella de carbono, la huella de agua y esas cuestiones. Bueno, la otra cuestión es, bueno, el tema...